Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Buenos días profesor, buenos días compañeros Hoy voy a hablar acerca de la independencia del Perú En la independencia del Perú Hace muchos años nosotros éramos esclavos los españoles Hasta que llegaron dos personas Uno era Simón Bolívar que venía de Venezuela Otro que era José de San Martín que venía de Argentina Estas dos personas se unieron para luchar contra el ejército español Simón Bolívar fue por el norte y José de San Martín fue por el sur Y así es que el dominio español cae derrotado y todos los indígenas O sea nosotros gritamos alegría Luego José de San Martín subió al balcón Acogió la bandera del Perú y dijo unas frases célebres Desde este momento el Perú es libre e independiente Por la voluntad general de los pueblos Y por la justicia de su causa que Dios defiende ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Desde el 28 de julio de 1821 El Perú es libre e independiente ¡Viva Perú! ¡Viva! 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 Muy bien Buenos días mis y buenos días compañeros Mi nombre es Angelica Alvaro Terrell Y hoy voy a exponer los ciembros de los patios Los ciembros de los patios son aquellas imágenes Que lo presentan a nuestro patio llamada Perú ¿Cuál es la bandera nacional? La bandera nacional representa la ciudad de los ciudadanos La humanidad Tiene dos colores Rojo y blanco El rojo representa a los hombres de los madres de nuestros seres Que defendieron a nuestra patio Dios marcó a su profesión de la paz La primera bandera fue vela por José de San Martín Que ha cumplido el octubre de 2020 La segunda bandera fue vela por Marte es para el tarde El 15 de marzo de 1822 La segunda bandera fue vela por Marte La segunda bandera fue vela por Marte de 1822 La segunda bandera fue vela por Marte es para el Congreso La Comisión Nacional del Perú Y el Ejecuto Nacional del Perú Tenemos el Estado Nacional El Estado Nacional Es un símbolo patio que en él se representan los tres reinos de la naturaleza Los ciudadanos Los ciudadanos Con lawość Les fue vela por Marte es para el occler o La filosofía de oro, representa a todos los estudios de la cultura mundial. La filosofía de los estudios, la filosofía de los estudios, la filosofía de los estudios y la filosofía de los estudios de la cultura mundial. El himno nacional. El himno nacional es una composición musical que presenta a los estudios. El himno nacional es una composición musical que presenta a los estudios de la cultura mundial. Los estudios importantes del Perú. Por favor, ¿pueden cantar el foro del himno nacional? 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Muy bien! ¡Viva! ¿Es un símbolo patrio? La escarapela ¿Es un símbolo patrio? No, 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 no es un símbolo patrio ¡No! No es un símbolo patrio Es un símbolo patrio Es un símbolo patrio, es un símbolo patrio Es un símbolo patrio, es un símbolo patrio Que lo utilizan los científicos patrios, como ahora ¿No es un símbolo patrio? ¿No es un símbolo patrio? En este vicemperiario que tocó a mí exponer su orgullo Y crece en la selva petuana Los selva petuana Escribían en su biodiversidad En paisajes, danzas, canos típicos Y sobre todo, la cultura Contraremos primero con los canos típicos Su desordenadía Tiene un sabor especial de gran variedad Usa un símbolo propio Que ya son las Conituramos con los canos de caquina El cancacho con cecina Parashalka La ensalada de chonca La chucha frita Y sobre todo El palo de pescado Ahora, los animales. En este grupo, en el mismo animal de la selva peruana, encontramos diversos animales, como el gallito de rocas, el jaguar, el luta, entre otras variedades. Ahora, también encontramos nuestros palestinos de selva peruana. Encontramos el Vuela, el Manú, la laguna de Saúl, la laguna de Cóndores, entre otros tipos de paisajes. Estos problemas son populares debido a su fauna. Y por último, encontramos las danzas peruanas. Su danza está basada en muchos reales dominios danzantes, como es en su coreografía. Entre ellos, encontramos la laguna de Agua, Estapada, entre otros valles. Esa fue toda mi presentación. La laguna, como por ejemplo, jungla y bosque lluvioso, la selva es castiguita para albergar árboles de gran altura y una extensión de cantidad de especies de fauna y flora. En la fauna, hay el puzán, los rongos, el gallito de las rocas, etc. En las comidas físicas, hay huane, tacacho con cecina, chiscano de carachamos, etc. En las leyendas, hay el punche, el jaguarnido, el chuyachaque. En las vestimentas físicas, hay dos, una del hombre y una de la mujer. Gracias. Buenos días, profesora, y a mis compañeros en general. Hoy es por poner sobre la cosa peruana. La cosa peruana, su ubicación, está en el oeste de América del Sur. Esa es una estrella, pero larga franja, es una estrella, pero largo territorio, de dos mil cincuenta metros, frente al océano pacífico. Está entre la vida. Empieza en boca de capones en tumbes y termina en boca de concordia. Sus flores, el algodón, la caña de azúcar, el shikimoya, el algarrobo, la uva, las pasas, la soptuna, el seibo, la tortora, entre otros. Sus animales, han conocido en el león marino, pingüen, jombol, portugalagú, charrín y ninca, horca negra, ballena jabrobada, entre otros. Los lugares que me dijeron que hay que visitar en la costa peruana, sería conocer los caballitos de Totora, y agradecer los vecinos de Paracas, conocer lo que hablo en el león marino, en el león de Palomino, también ir a la línea de Nazca. Sus culturas son en la cultura chimú, mochica, nazca, caracas. Una de sus lazos son la marinera, la orteña, el festejo, entre otros. Los platos típicos son la pausa, el ceviche, el chicharrón, la carapultra, una de sus pozos también podría ser el picarón. Gracias. Muy bien, muy bien. En la lesión sierva, en la lesión sierva podemos extraer minerales como plomo, carbón, quebo, plata, pobres, banales y bensas. En la lesión sierva hay distintos animales como el cuy, el fondo, la llama, el chivo, la baja, la obesa y el sobo, y el sobo andino. En la lesión sierva también podemos extraer santuarios históricos como Machu Picchu. También hay, también podemos extraer de la región sierva algunos alimentos como la hoja, la papa, el hídrico, la cebada, el maíz, la quinoa y la coco. En la lesión sierva hay un plan típico llamado Pachamanta. También hay una gran barriera. En la región sierva hay distintos bailes como el Guaylas, el Santiago, etc. Muy bien. Muy bien, Alexis Castro, excelente, bravo. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a complementar acá. Muy bien. En la sierva hay muchos años. Hay muchos animales, entre ellos el cóndor, el puma, la picuña, la trucha, la llama y el puy. Sus danas típicas son la danza de la frijera, el guaylas, la morenada, la tomantada y muchos más. Y entre los lugares turísticos más famosos se encuentran Machu Picchu y el lago Cicicaca. Gracias. La costa, la larga, la larga y estrecha región litoral del Perú entre el Océano Pacífico y las estribaciones de los Andes peruanos. En su mayor parte contribuye una zona de clima cálido o templado caracterizado por sus bajas precipitaciones. Relieve. La costa peruana es moderadamente accidentada con muchas playas arenosas, acantilados con presencia limitada de pequeñas avias encenadas, peninsuelas, puntas y morros. Islas, islas cuarianas, albúlleras y un océano huacachina, además de estores deltas y marquinas. Llamures desérticas clasificadas como pampas, desiertos y depresiones que se interrumpen por la presencia. En la costa hay animales, hay platos típicos como el ceviche, el ají de gallina, etc. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú. Perú, emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú. Que eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar Peruanos, que somos hermanos.